Bueno, lo que estás escuchando es precisamente el himno de esta banda a la que te vamos a presentar en este momento con el señor Pacho que está con nosotros ¿Cómo estás Pacho? Bienvenido a la tarde de la radio y a Radio TV Seguimos haciendo radio televisado, no es una cosa así Pacho, vos y tu banda también hacen punk Digo también porque hace un ratito estuvimos hablando con los chicos de Clashland, con Lepo Y hay una especie ahí de amistad, Lepo está allá, no sé si lo podés tomar, se quedó con nosotros Pidiendo cámara Sí, justamente nosotros con Lepo queríamos la banda con Cancel que lo habíamos creado Y bueno, siempre nos gustó el estilo y bueno, pues con cuestiones siempre los caminos se separaron Pero siempre estamos juntos, digamos Pero quedó una amistad Sí, sí, compartimos fecha, aparte somos amigos Aparte, no somos amigos de banda solamente, somos de toda la vida Así que bueno Contame de la banda, contame de Mil Puños Cómo arranca, es decir, a qué apuntan, en qué momento están hoy transitando Contame, quiero saber Bueno, Mil Puños arrancó en 2012 Yo vine de Córdoba, me bajaba allá y bueno Es que la banda que tenía acá, que era el reggae Y bueno, cuando volví no había ningún proyecto y con un amigo, con un batero, con un hijo Decidimos empezar a tocar, hacer algo, pero no hacer ritmo, digamos Así se fue armando, digamos, con otra gente, fascinación y hacemos el estilo que, con un gusto Pero venís del reggae, que por ahí es, si uno quiere, es el opuesto al punk en el sentido de la cadencia Claro Del desenchufe, pero sin embargo hay ahí como Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, el punk no pasa solamente por una cuestión musical Sino también por una cuestión de actitud Y no estoy diciendo actitud, salir a romper un supermercado o un McDonald's Solamente estoy diciendo, viste, que la parte de hacer uno mismo De luchar uno mismo, nada más, pero en cuestiones sencillas Y eso incluye la música y el reggae también tiene mucho eso De, viste, qué sé yo, de, bueno, lo hagamos nosotros mismos El reggae, bueno, el reggae es muy hippie Pero el hippie, en la ideología, eso de hacer uno mismo y todo eso, tampoco es muy diferente Yo te diría al revés, nada más, los hippies son muy reggae Claro, claro El reggae por sí mismo, viste, por ahí, nace en Jamaica, por otro lado, más por el lado religioso Claro Y de protesta, ¿no? Por eso, tiene esa cosa también que son parentes por el parlor Y bueno, por eso, también una banda al grá y también porque uno, uno pretiene también No es que uno se vente, digamos, porque se va a cualquier banda a tocar Si no, que viste, por ahí, uno, yo, principalmente por mi forma de ver Yo no tenía banda y esa banda, uno también valora el grupo humano que es de la banda Y bueno, y si la música más o menos te gusta, tranquilamente puede trabajar, ¿no? Se la pasa bien, digamos, la cuestión es pasársela bien también un rato entre amigos, ¿no? Sí, sí, no estar encasillado solamente que a mí me guste el estilo y voy a hacer eso En realidad, podríamos hablar de lo que pasó en Rusia Vos estuviste al tanto con las vivas de Pussy Riot Sí, sí Que canté, tocaron, porque esto también tiene que ver con el punk Sí, sí, bueno, la actitud de ellas es como la vieja escuela del punk, ¿no? De la familia de León, de la historia de inglés Contamos qué pasó, en realidad, las Pussy Riot son... No es una banda, es como una especie de colectividad, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, sí, yo también Pero las chicas en Rusia buscan un poco la liberación, parece que es una sociedad como muy machista, muy patriarcal, digamos Y bueno, a estas pibas se les ocurrió mejor idea que tres de ellas ir a tocar en la iglesia, en la catedral más grande de Moscú, digamos, de la iglesia ortodoxa Esto quiere decir que, bueno, tienen una rigidez bastante notable en cuanto a conceptos y dogmas Los ortodoxos religiosos rusos, bueno, las chicas fueron a tocar en la iglesia Y se armó tal quilombo que terminaron dos de ellas, eran tres, dos de ellas en Cana por dos años Al menos hasta ahora es lo que se sabía hasta hace un tiempo Abrió un debate en la misma Rusia, o sea, enfrentó a los conservadores con, bueno, quizás la juventud más contestataria Tener un quilombo va grande a Putin, al presidente, ni más ni menos Por tres pibas que tocaron, y bueno, que hicieron una especie de, ¿cómo se llama esto? Una performance Sí, sí, ellos son más visuales o más provocativas que las musicales, digamos Si vos te pones a escuchar algún tema o algo de lo que hacen Pero bueno, podemos decir que fue la última, sí, sí, es verdad Aparte te cantan punk en ruso, una cosa es escucharlo en inglés y el catedral en ruso Un quilombo, sí Pero de todas formas, podríamos llamar como que fue la última revolución del punk así conocida, ¿no? Sí, 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 tal cual, o sea, lo más, lo más, digamos, estiquetado como panso y fue eso Pero igual suenan fiel Sí, sí, sí Bueno, no es el caso de los chicos de Mil Puños Hay un video que hemos encontrado ahí, que es de un show que ustedes dieron en La Casona Que es un espacio cultural de acá de Arroyito, de nuestra ciudad, que están invitados a conocerlo Sí, yo soy el dueño Bueno, por eso, están invitados a conocerlo Lo invita acá, invita a Pacho Y estuvieron tocando ahí con Mil Puños Y bueno, para Radio TV vamos a ver un poquito de ese video Que bueno, tiene obviamente una calidad de imagen Fue tomado ahí en el momento en vivo, es totalmente casero, digamos, ¿no? Y nosotros acá vamos a escuchar algo más, recién escuchábamos Mil Puños Ahora vamos a escuchar Cabeza de Navaja ¿De qué se trata Cabeza de Navaja? ¿Me podés explicar? Y bueno, de lo que estamos hablando, o sea, Cabeza de Navaja viene de Ataque 77 En un momento se iba a llamar así, Cabeza de Navaja por la cuchilla, la tresta, digamos, el pan Ah, mirá vos, por ahí, por el peinado No es lo que tenés en este momento No, no, no Bueno, lo escuchamos, Cabeza de Navaja, Mil Puños Y ustedes ven algunas cosas en Radio TV de la banda No, 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 no ¡Gracias! Banda de nuestra ciudad, te podría decir, descubrimos banda, porque en realidad es la primera vez que suenan así oficialmente aquí en La Mega y con Pacho, que me tenés que nombrar a los miembros de la banda, en realidad te saludé a vos, hablamos un poco del punk, pero no de la banda. Bueno, el cantante es Adrián Ponce, tucumano, que vive en Córdoba y amigo nuestro. ¿Y viene de vez en cuando para acá, digamos? Sí, lo cortamos los fines de semana para que venga a ensayar. Sí, bueno, mi hermano es Franco, toca el bajo, y el Nico Bravo, la batería. Muy bien, ¿y se formaron hace cuánto? Sí, dos años. ¿Dos añitos? Sí, sí, hace dos años. Sí, más o menos fue para julio, así que hace poco. ¿Y los planes de la banda a corto y mediano plazo, con L? Sí, siempre ponemos objetivos a corto plazo, ahora vamos a grabar otro demo, con mejor calidad que ese, algo un poco más amostrable, con temas nuevos, casi todos propios. Y bueno, y ver fechas, o sea, tocar principalmente coros, pero nosotros que somos de acá de Arroyito, la vidriera que no hace falta en realidad. Sí, porque acá también en Arroyito debe haber una tribu punk, pero me imagino que no, ni siquiera es mayoría del rock, así que imaginate, debe ser todavía un poco más difícil en el punk. Sí, sí, o sea, más allá de difícil eso, acá en Arroyito no hay mucha movida de toques y esas cosas. Vos sabés que hemos venido hablando con varias bandas de muchos géneros y todos tienen la misma problemática, es decir, quieren tocar, todos quieren mostrar lo que hacen, pero no tienen cómo, o sea, cómo llevar a cabo la organización o armar, ni dónde a veces también, ¿no? Sí, sí, es, a eso ya es un problema, viste, que accede a las bandas, y yo te lo hablo también como, viste, como Julio de la Casona también, nosotros, por más que peleemos, viste, porque hay bandas ahí, no se puede, por cuestiones, ya son cuestiones de ordenanza que uno no puede, viste, saltar, así que. Sí, pero no solo es eso también, si querés armar un buen escenario, con un buen sonido y cuesta, no es fácil. Más allá del lugar, yo te digo, te cuento esto. Sí, ponele, el lugar físico lo tenés, claro, claro. Pero es muy difícil por cuestión monetaria también, al aire libre, imposible, viste, con todo el equipo que hace falta, con el movimiento, por eso, es medio de caída la cuestión de movidas acá, pero. Bueno, mientras se pueda llegar a Córdoba y haya cabida para las bandas del interior. Sí, ahora con Facebook es fácil, porque uno pone el nombre del bar y ya contacta, viste, es difícil, igual que organizarse y todo eso también, pero se puede, digamos. Hablando de Facebook, ustedes tienen su página, ¿no?, para que la gente pueda contactarse, los chicos lo puedan seguir, ahí van posteando fechas. Sí, sí, toda la info de la banda. Y algunas otras cosas, además de cosas de la banda, veo que por ahí hay videos de influencias, ¿cuáles son las influencias, las principales de Mil Puntos? Y, bueno, como hablamos con Lepo, o sea, Clash, Ramones, Exorcistos, más acá, Ataque, Los Violadores, Los Jocen. Die to the Carson, tiene ahí la, no sé si ves el buzo, que tiene el circulito ahí. Porque no se nota el influencio. Bueno, pueden entrar a Mil Puños, dijimos que es el Facebook, y en SoundCloud tienen colgados todos los temas que ustedes hacen hoy, ¿están todos ahí? ¿Han podido grabarlos a todos? No, no, esto no es el tema, son los que suelen Pueden escuchar Ahora vamos a subir y grabamos ¿Por ahí en los toques clavan algún cover O solamente te ponen? Sí, algunos hacemos, no, no son la prioridad Siempre, casi siempre Más que nada, tenemos ustedes Bueno, yo te agradezco mucho Pacho, ojalá que podamos ir a verlos en algún ensayo ¿Nos van a invitar? ¿Nos van a estar a entrar? Sí, sí, bueno, el sábado primero están invitados el tío, si quieren ir Sábado primero de agosto No, perdón, perdón, viernes primero Viernes primero de agosto esto es para la gente que nos escucha en la radio, para la tele probablemente salga después del 1 de agosto así que, si no fueron estuvo buenísimo estuvo bárbaro Pacho, muchas gracias por la onda, invítennos a algún ensayo, cuando lo hagan acá queremos ir a filmarlos un poco para verlos tocar bueno, lo escuchamos en La Mega, muchas gracias en Radio TV también, muchas gracias una sola actitud, abre tus oídos Oye en 90.5